El candidato del PRD al gobierno del estado de Sonora, Carlos Navarro López, dijo que vamos a recuperar los símbolos más emblemáticos de la izquierda, como es la B de la victoria en alto, que se identifica con los movimientos del 68. Con información de Gregorio Ramírez Valdés. CC por Antarctica Films Argentina